Bienaventurado tú, tu gracia, tu salero, tu alegría, que eres incombustible, que eres incombustible. La madre que te parió, pero no me avisa a nadie. Pero ¿para qué te vamos a avisar? No voy a abogarlo. Hombre, bienaventurado los cachondos mentales, porque de ellos serán el reino de María. Jiménez, claro. Eso me ha encantado. Bien, bien, bien. Bien. Maruja, cariño, Dios. Qué guapa, hija. Explícame un poquito para ti qué son los adosados. Los adosados. Ah, ole tú, ole, ole. Ole, ole los adosados. Pues los adosados son la gente que se pegan a nosotras, a ti, a mí, a toda la gente profesionales, no famosos, sino profesionales, y se pegan a nosotros para trincar del bote y comer. Pero hay que perdonarnos. Oye, Maruja, ¿y a ti no te interesaría un adosado así, tono moradillo? ¿Como tú? Que yo tengo todo análisis pasado, no tengo problema de nada, o sea que, además soy un tío trabajador, tengo mi kiosco, me levanto a las ocho, a las nueve. El kiosquero, claro. Sí, me levanto a las, bueno, me levanto a las... Te levanto a la hora que te dé la gana, claro. Sí, sí, y luego me pego mi horita de comer, que tú ya sabes, copita, puro, que son cedotres, vamos, que no voy mucho. Pura tapita, un poquito de... La historia está, si yo, tú y yo pudiéramos tener algún día, yo me podría retirar por la patilla, o por donde tú quieras. Te tengo que ver más de cerca. ¿Ah, sí? Te tengo que mirar los ojos. Ponte de pie cerca a ella. Te tengo que tocar un poquito, te tengo que parparar, porque soy la más difícil del mundo. Tiene que ser una cosa bonita, corazón, tiene que ser una cosa romántica, que huela a fare, a manzanilla, a feria, a ver... ¡Ay, se me mete malo! ¡De piropa! No es verdad, ángel de amor. Oye, está muy mono, ¿eh? Pero míralo bien, pero míralo bien. O eres tú que huele a flor. Ole. Oye, tú, así se empieza. Va por buen camino, va por un adosado bueno. ¡Me veo, me veo! ¡Me veo! ¡Oh, cómo te veo! ¿Quién de los dos gana más dinero con el romance, Dini o tú? Mira, yo no sé lo que ganan los adosados. Maruja Díaz gana dinero con su arte. Y tengo suficiente para vivir toda la vida, mi familia, yo y mis amigos. Y la luz pagada para forever. Los demás no me interesan. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien. Y tú estuviste a punto de casarte con Dini. No, yo no estaba a punto de casarme. Yo ya me casé dos veces y he cumplido Divina Manta. No pienso casarme más. ¿Tú qué me cantarías a mí ahora mismo? Una saeta. Canta lo que tú quieras. Parece una virgen, mi vida. Muchas gracias. ¿Tú quieres que yo te cante? Sí, un poquito, ¿no? O que te hable. Que me cante un poquito. Escuchiste, amigos. ¡Eh, eh! ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde está la guitarrita? ¡Ole, mis niños! ¡No tenemos un guitarrita invitado! ¡A ver, esa guitarra es buena! ¡No, ole! ¡Esto que pasa! ¡Esto que pasa! ¡Esto que pasa! ¡Esto que pasa! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, mis niños! Esto... Mira qué niños, qué bien. Un grupo divino. Pues yo empezaba así... Trancatrán, tráquitrín, triquitrán. Trancatrán, tráquitrán, tráquitrán. Escuche usted, amigo. Usted está en Sevilla. Usted ha visto el parque de María Luisa. Que no lo conoce. Que no está usted allí. ¡Prim, pim, pim! Pues usted no sabe lo que es mi jardín. No, señor. No lo sabe usted. Se lo digo yo. El parque. El parque que está a la orilla del río. Más gitano y más juzgado. Que hizo Dios pa' lucirse haciendo río. El guada que vi. El río de la gracia y del salero. Que en eso no lesiones hasta armadas. Porque hay más, más grande y tiene más agua. ¡Pero menos, pero menos, pero menos. ¡Pero menos, pero menos! ¡Qué guapo! Un cachito de gloria. Un cachito de tierra se puso hacia zahares, claveles y a Roma. ¡Vamos! Que las plantas se volvieron locas. Y no hacía aquel parque. ¡Ay, Jesús, qué cosa! ¡Para que los ángeles tuvieran alfombra! Un mantón de manilas con mil bordaos. ¡Donde los pajarillos no son pintados, sino de veras! ¡Ay! 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 ¡Hay un ruiseño que canta por venenera! En fin, que es un parqueleto Con fichuras, un cal y cañiz La maravilla La maravilla El pañolón de flores de mi Sevilla Pues escuche una cosa que no va a creer Este jardincillo los hizo un francés Que tendrá mi tierra Yo me hago cruces Que hasta los franceses se vuelvan andaluces Que hasta los franceses se vuelvan andaluces ¡Ale, ale, guapo! ¡Ale! ¿Qué dirá? ¿Qué dirá el gabacho cuando vaya a Arboa? Esto es cualquier cosa ¡Pajardina ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué raza es fijo? Si bien va a París Va a ser a otro parque como Orqueizo aquí Y no va a salirle ¿Qué le va a salir? Si eso de su tierra parece un candel Y a su hembra dice Me va a dar por cachín ¡Ay! ¡Toma que tu pato! ¡Toma que tu pato! ¡Toma que tu pato! ¡Ay, papiña! Que venga primero si quiere lucir A prender escena Tercuada que vi Los claveles del parque de mi Sevilla Se suben ellos solos a las pastillas Con las que mayo nacen en sus linderos ¡Ay, pa' llenar de rosas el mundo hotel! ¡Ay! Que carajillo tiene de ruiseñores Y es aquella orgía de luz y flor Cuando por los rosales que besa el río Pasa dándole celos el bujerío Aquello es ¡Ay, pa' llenar! Aquello es ¡Gloria pura que Dios mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que vamos, que vamos! ¡Lamos muchenas de la alegría! ¡Lamos muchenas de la alegría! ¡Ale! Y usted, usted, María, usted, no ha estado nunca en el parque aquel. Pues usted no sabe lo que es un perrito. No, señor, no lo sabe usted. Se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo. ¡Chimpum! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bravo! ¡Bien, manúa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va para Andalucía! Y para mi río Guadalquiví. Estupendo, mi vida, qué guapa eres. ¡Ay, qué linda eres tú! Qué buena artista eres. ¡Ay! Estoy escoñada me hallo ahora mismo. ¡Ay, de mí! Maruja, mi vida, no se puede aguantar tanto arte. De verdad te lo digo. Y además te voy a decir cosas que no se me va a quedar por dentro. Fíjate tú, estás preciosa y además eres un encanto de mujer. José. Y ahora que te conozco, que te he visto actuar, tiene una inteligencia fuera de la norma. Y te voy a decir también otra cosa, que todo está bien decirlo. No has tenido nunca en tu vida un pelo de tonta, ¿eh? Y yo me alegro una harta. Nunca. Mira, de joven, aprovechando tu éxito, te hiciste tu propia productora. ¿Eh? De verdad, de verdad. No, lo que te voy a decir otra cosita. Es decir, tu propia productora, triunfando en taquilla con ellas. ¿Te ha quedado mucho dinero de todo eso? Pues... No está más. Pero vamos a callarnos, porque si no viene Hacienda y se lo lleva todo mi alma. Vamos a callarnos. Mira, la otra cosita que te quiero decir, vida mía, es que en el bril, en el bril, tú montada la grupa de un caballo, yo te dije, estaba tú vestida de gitana, y el jinete bajó, estaba tú en el rinconcito, se hacía en el bril. A caballo, ¿verdad? A caballo. Que me gusta un caballo, que me gusta una feria. ¿Tú sabes el piropo que te echéis? Te dije, niña, que tú no necesitas un caballo para ir a la feria, bájate que te voy a llevar brazos. ¡Olé! Esto es un tío, vamos. ¡Claro! Así fue que te lo dije. Esto te lo dije yo a ti. Ahora, mi compañía te va a echar un bombarde de preguntas. Venga, venga. ¿Está bien? ¿Quién tiene visto? Venga. Claro y consisto. Voy ya. Yo empiezo ya. Empiezo. ¿Calidad o cantidad? Calidad. ¿Braguita de encaje o tanga? Encaje, mucho encaje. ¿En tu casa o en la mía? En la que tú quieras, Pepe. En la que tú quieras. En la que tú quieras. En la que tú quieras. ¿Y tú te quitas los pelos de la ingle y ya? Yo sí me afeito, me afeito bastante y luego me pica mucho cuando empiezas a salir. Aquí no te pasa lo mismo. Es que yo me hago la cera, tía. Ay, yo no, la cera a mí me da un miedo. Yo me cojo mi maquinilla, me la afeito. Yo soy muy antigua, corazón. Bueno, ya está. Bueno, Maruja, ¿20 centímetros son suficientes? Depende del momento. Ay. ¿Liguero o faja? ¡Ay, ligero! ¿Qué es lo más bonito de tu cuerpo? Yo creo que los pies. Claro. ¿Y qué tiempo echa en maquillarte? Yo me maquillo de oído. Pues hay quien se maquilla a pistola. Yo me maquillo de oído, como me conozco tanto mi cara, digo, aquí esto, aquí lo otro, venga, toma por culo, ya está. ¿Tendrías una aventura con un señor casado? Pues no lo he tenido casado, porque, oye, pero si empezaba a divorciarse... ¿La tendría o no la tendría? No, no lo sé, no lo sé, no me tienten, no me tienten. No. ¿Y con un quiosquero? Sí. ¡Vale! Lo más bonito de mi cuerpo... ¿De tu cuerpo o del mío? No, de mi cuerpo. ¿De tu cuerpo? Sí. Pues yo creo que los ojitos, corazón, que te pintan así. ¿Y a ti te gusta la chuchería? A mí me gusta todo lo que sea chucho, chucho, mucho chucho. ¿Carmen Sevilla o José Manuel Parada? ¡Tú, mi vida, tú, tú! ¿Carmen Sevilla o Leonardo Dante? ¡Tú también, por el que preguntas! ¿Carmen Sevilla o Saddam Hussein? Las dos, las dos, las dos. Las dos son compañeras. ¿Y Carmen Sevilla o la madrasta de Blancanieve? La madrasta de Blancanieve, la prefiero. ¡A ver, está guay! ¿Qué más, qué más, qué más? Sigue, sigue, sigue. Me gusta, me gusta esto, me gusta, me gusta. Me gusta. Perdón, perdón, me he ido con la última. Servando, dime. Cuando he dicho, ¿misionero o banquero? Misionero. ¿Cuero o en cuero? Muchos en cuero, muchos en cuero, muchos en cuero. Chaqueta y lo otro. ¿Me da tu teléfono? Primero tengo yo que saber si te lo mereces. Pasa al caberino y ya veré lo que hago. Muy bien, Maruja, así me gusta. Escúchame, ella, ¿tú llegaste virgen al matrimonio, tía? ¿Yo virgen al matrimonio? ¿Eso qué es? Que antigua. Mira esta. ¡Antigua! ¡Antigua! Corazón, ¿tú te inventas las palabras? Que es para ti una putifurcia. ¡Ay, qué graciosa! No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo como vivo en el campo y me gusta el aire libre, por eso aquí estoy un poco cohibida, porque creo que va a salir Draculín. Yo vivo en el campo, como tú sabes, me gustan los caballos, me gusta... En cuanto me meto en un cuarto pequeño y no hay una ventana, me entra claustrofursia. ¡Claustrofursia! ¡Ah! Pero es que no sé decirlo de otra forma, María. ¡Claustrofursia! ¿Cómo se dice, corazón? ¡Claustrofobia, ¿no? ¿Qué? ¡Claustrofobia! ¡Mandé! ¡Eso! ¡Claustrofobia! ¡Claustrofuria! 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 La fundita, los perseverantes. ¡Ah! Yo le llamo perseverante porque queda bonito, ¿no? Porque el otro, el condón, a mí no me gusta. Eso será muy grande. Perseverante. ¿Y tú los usas para quedarte preñada o contra las enfermedades? Claro, tengo que tener cuidado porque estoy en la edad de merecer, María. Estoy en la edad, tengo que tener mucho cuidado. Claro, imagínate. Y además por las enfermedades, ¿no? Y esas cosas. Bueno, claro, aparte, no, pero sobre todo para que no me quede preñada porque estoy en la edad. Yo tomo pastillas. ¿Te ha dicho alguien del público que tomes pastillas? Dice, para antirreír. Pastillas Juanola. Pastillas para la voz. Juanola, Juanola. Para el otro tomo otras cosas. ¿Con Carmen Sevilla y con Sara Montiel has hecho ya las paces o no? Mira, te voy a decir una cosa, María. Si tenemos un problema tú y yo cualquier día, por lo que sea, escúchame, o tú puedes llevar la razón tú, la puedo llevar yo, pero traiciona nunca, yo no te traicionaría nunca a ti, ni tú a mí, porque tú tienes una raza como yo. Nosotros decimos las verdades en la cara, ¿entiendes? Entonces, yo me puedo pelear contigo o con Lola, que me peleaba con Lola muchas veces, pues mira y tal, pero como era una mujer tan noble, no teníamos rencillas. Rencillas, lo que yo no tolero cuando se le da la amistad a alguien y yo cuando la doy, la doy hasta el fondo, que me traicionen, que no me correspondan, porque al entregarme tanto, a estas alturas de la life, como digo yo, se va quedando una sin reservas. Entonces, a la persona que has querido, si te traiciona, si te haces putadita, te hace muchas putaditas, una detrás de otra, y dice, no es lo que jode, sino lo seguidito que lo hace, te va jodiendo la vida. Llega un momento que dice una, ¿por qué le he dado yo la amistad a esta persona que no se la ha merecido? Entonces, no sé si voy a hacer las pases o no las voy a hacer. Desde luego no me interesa hacerlas, María, para nada, no me interesa, porque quiero a la gente que me miren a los ojos y vayan de verdad, que no vayan por detrás y traiciones. Pero sería una pena que antes de morir las tres, no hagan las pases. Oye, ¿por qué tú antes, coño? Oye, yo me moriré en su momento. ¿Por qué nos vamos a morir? Anda. Yo me moriré en su momento. Tenemos mucha vida por delante. Pero el problema es que yo no tengo problemas con ellas. Bueno. Tú sí lo tienes, yo me tengo que morir como todo el mundo. ¿Qué no? Porque si no, porque la veje es malísima, es feísima. Claro, claro, claro. ¿Te imaginas yo con 125 años aquí, llena de plumas? ¿Cómo que no me apetece nada? ¿Quitándote yo el polvo del cabafeo, no? No, corazón. No, no, no. La cosa como yo. O sea, que tú no piensas hacer las pases con ellas. Ellas saben que me deben, ellas me deben su amistad. Yo sé las 10 desinteresadamente. Ahora espero verlas venir a las dos, a las dos, que vengan. Yo soy muy noble, cariño, pero no me gustan las traiciones, las falsedades, decir cosas por detrás, en vez de círmelo a mí a la cara. Esas cosas no me gustan. Tú eres muy clara, tú eres como yo. Les raza a las dos. ¿Y realmente qué es lo que me ha molestado a ti de Carmen Sevilla, que te tiene tan ofendida? Es que es muy largo, corazón. Es que es toda una vida. ¿Cuántame un capítulo? No, no, es que ella, no. Es muy larga la cosa. Cosillas de enfrentamiento, de, pues, no quiero que venga Marujadía. Mira, hay un amigo mío y tuyo, que es estupendo, que es Juan, el golosina, que ha vivido con todas nosotros. Él lo ha vivido. Entonces, yo me he ido enterando que me ha ido vetando. Por ejemplo, al balcón de la luna, que vinieron a contratarme el director, y ella dijo, cien parujitas, yo no lo hago, yo desde luego no me arma, yo no. Entonces, yo dije, ¿por qué? Y son muchas cositas una detrás de otra, ¿comprende? Entonces, yo antes no le daba importancia, porque bueno, ¿qué más da? Pero ahora a través del tiempo digo, puñeta, coño, yo que le he dado tanto cariño, tanta amistad, ¿por qué me vetan una cosa, me vetan otra y me va persiguiendo? Pues no lo comprendo, corazón, porque ella es estupenda, es una mujer fabulosa, ha tenido su gloria maravillosa más que nadie, una cara preciosa, pero como amiga deja mucho de lo que desea, como amistad mucho de lo que desea. Y que se le va a hacer. Y te digo, ¿y con Sara qué te ha pasado? Lo que te he dicho antes, que quiero que sea feliz y que su felicidad no la centre en un señor que no la ha querido nunca, que la ha hecho sufrir, que se quiso suicidar dos veces por él, que lo he vivido yo, que no es que me la ha contado nadie en mi hombro y que me prometió por una persona que está en la otra orilla que nunca más iba a hablar con este hombre, que en su vida nunca aparecería. Entonces ella me lo prometió por esa persona que está en la otra orilla y que como no se separe de este señor, que no viene más que por el interés, una noche va a venir y la va a tirar de la cama, de los pies, ¿y para qué te voy a contar la que va a hablar con ella? La que está en la otra orilla, que está esperando, está esperando, esperando que cumpla su palabra. María, ¿sabe lo que te quiero decir, no? O sea, que Sara está a punto de suicidarse por Giancarlo. No me lo puedo creer. Sí, sí, si yo no me la llevo a mi casa cuando la vi que murió su pobre madre María, que era una mujer maravillosa, le vi la locura en los ojos y era por él, porque ni la llamó cuando estaba enferma su madre, ni estuvo en el momento clave cuando se necesita tanto a los amigos y ella necesitaba al hombre que quería, porque ella ha estado siempre enamorada de él. Y lo digo, no en plan cotilla, te lo juro por Dios, porque ella me lo ha dicho y me ha llorado en mi hombro y yo he llorado con ella y me duele que le haga daño a una amiga, que es una compañera, porque estamos hablando de Sara Montiel, de una profesional como la copa de un pino y ella no tiene por qué estar sufriendo toda la vida un hombre que no la ha querido, que no la ha respetado. Pues señor, cumple tu palabra y déjalo ya, que le den mucho por ahí, que se vaya a Italia y no vuelva más, hombre, por Dios. ¿Tú qué le dirías a Giancarlo? Mírale a una cámara. No, a Giancarlo no le digo, no, es feísimo, tiene más arruga que una tostada. Pero tú qué le dirías, tú como consejo. Que no hace falta que venga más y no hace falta más que mienta y que no hace falta más que diga cosas feas de una mujer, porque un caballero no habla mal nunca de una mujer. El que habla mal de una mujer es un mal nacido, por lo tanto es un mal nacido porque a mí me ha hablado muy mal de Sara Montiel. Mi amiga, mi compañera, no se lo consiento. No. Conle tú. Así están las cosas, mi vida. Con el marido, te mereces un aplauso muy grande. Gracias. ¿A qué personaje de los que tú has conocido, que has conocido muchísimo, mucho, mucho, te has quedado tú con las ganas de darte un revolcón? Así, de mujer a mujer, una cosa normal. Te lo cuento, te lo cuento. Dímelo. De darme un buen revolcón. Pero de estos que te deja lavar en Villas, Rafa. Que solo me besó en la boca, Poliuma, mi vida. ¡Ay! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Poliuma, porque me cogió por la cintura en su camerino en Broadway, en Nueva York. Fui a verlo y me recibió en su camerino. Iba en tangui, tangui nada más. Él. Él, él. No, yo no llego a vestir. Tú, tú íbamos a vestir. Él en tangui. Él en tangui. Tangui, tangui. Y su bata de seda. Pero paquetón tangui o tangui? Entonces, me cogió por la cintura y yo le cogí a él. ¿El qué, el tangui, no? Y me apoyé así y entonces me dijo, María, María, I love you, María. ¡Oh, por Dios! I love. Y me dio un beso en la boca. ¡Por Dios, por Dios! Que te cagas, Manolín. Eso es como guay, está y esto, y está. Es como María, 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 María. ¡Espérate! Te sigo contando porque me quedé. Entonces, yo estaba, estaba en Nueva York, recién casada con Antonio Gávez, como tú sabes. Y claro, de pronto, el chocazo con ese tío, con esos ojos, dos mares, dos turquesas. María. Y me dijo, María. María, I love you. Entonces, en mi medio inglés, y una persona que venía conmigo, un periodista español, que ya no está entre nosotros, me iba traduciendo, porque mi inglés es muy macarrónico. Translation. Te decía translation. Claro, él me traducía lo que yo entendía y entonces le dijo que cuando terminase la función que íbamos a cenar al Moroco. Moroco. María, you and me together eat a Moroco. Y a mí se me reveló la sangre a comer. A va a ver. Recién casada. ¿Cómo hago yo eso? Ahora lo hubiera hecho. Si yo llego a saber que el matrimonio mío con Antonio Gávez, que Dios lo tenga en la gloria, un bailarín maravilloso, iba a ser debut, homenaje y despedida, esa noche no se me escapa por Newman. Pero como yo no sabía lo que me esperaba, tenía que haber hablado con el de las cartas, que me lo hubiera dicho. Claro. Si no, tú te crees que no. O haberte fumado un Moroco y luego ya irte a... Moroco bueno, claro. Te fumo un Moroco y ya luego te vas con por Newman. Le tuve que decir que no, de verdad, qué horror. Cuando lo pienso, me revelo. ¿Usted puede a mí enseñar eso, hacer lo de los bastín y ya, lo de... ¿Sí? Sí, yo te enseño a ti lo que te quieras. ¿Tú quieres que yo te lo haga? Sí. Vamos a ver, espérate. A mí me gusta hacerlo con música. Uy, uy, uy. Uy, que le da la vuelta. Uy, por Dios, que le da la vuelta. ¿Te han sido alguna vez infiel? ¿Tú lo has descubierto? ¿Que me han sido infiel? ¡Joder! ¿Así? ¡Qué hombre no es infiel! Pero hasta que se aprende que difícil es asimilarlo. Cuando una es tan jovencilla, que se casa tan ilusionada, tan enamorada, que lo das todo, y entonces te enteras que ese hombre al que tú quieres, que le das tu sangre, que le das tu cuerpo, que le das tu corazón, te ha puesto los cuernos con otra tía, es que te mueres. Es que yo me moría a chorro, por eso me separé de mi marido. Porque claro, cuando yo me enteré que teniendo a mí, me ponía los cuernos con otra, dije, ¿y qué coño haces tú aquí conmigo? Fuera, fuera de mi vida. ¡Hombre, claro! Y los cheques. O también lo echa, o te tienes que poner un collarín para las cervicales. Digo con los cuernos, porque te... Y no me da la gana, porque los cuernos pesan mucho. Como el anuncio de las garganzas. Con Marujito tengo muchas cosas en común. Tengo muchas cosas en común con Marujito, porque a mí también, una novia que yo tenía, yo me llamo Evaristo, pero no se lo diga mucha gente. Anda ya. ¿Cómo, cómo? Anda. Evaristo, tío. Evaristo, pero me dicen el pato, no me diga nadie. Y mi novia esta me decía también, Evaristo, Evaristo. Y yo me creí que era inglesa hasta que descubrí que tenía frenillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, cariño mío, yo quiero que conozcas ahora a una persona muy importante en mi vida, que es mi guía espiritual. ¡Ay, sí! Que se llama Javier Esteban. Y yo quiero que él te diga... Déjame que tenga una victoria. Hola, mi vida. ¿Tú crees que le quieres preguntar a las cartas? Yo lo que las cartas me quieran decir. No pregunto nada. Le voy a hacer una pregunta a las cartas en tu nombre. ¿Hará las pases, Marujita, con Sara y con Carmen? Dispuesta, sí. El azar juega de nuevo. Sí, yo tengo las pases hechas. Yo las quiero a las dos, corazón. Carta que responde a la pregunta de si hará Marujita las paces con Carmen Sevilla. Pues claro que sí. La carta que nos ha salido es La Fuerza. O sea, realmente también tiene mucho que ver con... La Fuerza. La Fuerza. La Fuerza vemos a una señora que con toda la delicadeza del mundo es capaz de abrir la boca de un león. O sea, a pesar de que la carta se llama La Fuerza, es una carta que habla de dulzura y de delicadeza. No necesita hacer esfuerzo para conseguir lo que quiere. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. Si hablamos de hacer las paces, si la respuesta es de sí o no, la respuesta es positiva. Es decir, la carta dice que sí. Pero dice que además es desde la dulzura, desde la delicadeza. No es un tema para el que haya que hacer ningún esfuerzo, sino simplemente hay que ser suave y así es como se consigue que eso llegue a su fin. Claro, esa es la fuerza de la amistad, en definitiva la que hace que todo se convierta en maravilla. Bueno, David, muchísimas gracias. A vosotros. Oye, yo quiero hablar contigo luego. ¿Qué te acuerdas de Bambino? Oh, no me voy a acordar de Bambino. Bendito sea Bambino. ¿Cómo no me voy a acordar de él? No ha vuelto a nacer otro, ¿eh? Verdad que no. Oh, qué forma. Yo iba todas las noches a verlo a, ¿cómo se llama este sitio que está al lado de la Gran Vía, niña? A Torre Bermeja. ¿A Torre Bermeja? Ay, y pasé una noche de amor con una persona que vino de fuera después de estar siete años sin vernos y yo sabía que iba a venir esa noche y uno de mis encuentros con Bambino fue con la persona que yo quería tanto. Llevábamos separados siete años y volvió conmigo mi marido espartaco y lo soñé y vino. Entonces recorrimos todo Madrid, todos los sitios que yo le enseñé, fuimos a muchos sitios, a Gallango, a comer marisco y dije, está Bambino. Y dice, llévame a ver a Bambino. Y los dos cogiendo la mano, escuchando a Bambino, aquello de esa pared. Oh, qué maravilla de hombre. Qué penita. Se van los buenos, ¿eh? Y las de petardo que se quedan aquí. Oh, niño. Cariño, pues ahora mismo voy a cantar yo con él. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Con Bambino. Ay, esto es paranormal. Entonces tú eres como yo, que ve las cosas. Y Bambino ya no está. Gracias. Gracias.